Siempre unidos Los Diamantes de Cajamarca Es la nueva integración musical Es de Los Ángeles, Cajamarca Para que sigas gozando Un cero de la mañana, préstame tu claridad Para seguirle los pasos a mi amada que se va Para seguirle los pasos a mi amada que se va Lucerito eres mi guía, de mi amor, mi adoración Te ruego guía, mi amada, pa' que entre en mi corazón Te ruego guía, mi amada, pa' que entre en mi corazón Lucerito de la mañana Guía mi camino Para ir junto a mi amada Voy en busca de ella Así, así, Victoriano Becerra Que suspire tu corazón Al escuchar tu inspiración En la voz de Wilmer Castillo Así como se anochece Volverá a amanecer Lucero de la mañana No me dejes de querer Lucero de la mañana No me dejes de querer Lucero eres mi guía De mi amor, mi adoración Te ruego guía, mi amada, pa' que entre en mi corazón Te ruego guía, mi amada, pa' que entre en mi corazón No te apague el lucerito Y aquí está la muerte Y aquí está la muerte Tú eres luz de mi vida Que siempre guías mi suerte No te apague el lucerito Y aquí está la muerte Tú eres luz de mi vida Que siempre guía, mi amada, pa' que entre en mi corazón No te apague el lucerito No te apague el lucerito No te apague el lucerito Y aquí está la muerte Así se goza Héctor Salcedo Vamos Ramiro Becerra Otra vez Bailando Victoriano Becerra ¡Eso sí!